A cada paso que uno transita en la historia del club, un poco el mapa es este, el libro, ¿no? Pero te vas encontrando con lágrimas, con risas, con recuerdos. O sea, es la historia viva de nosotros, del pueblo de Jauregui. A los que nos gustó el fútbol, nos pusimos detrás de la bandera amarilla y negra de Flandria. Realmente te agradezco, Rubén, por haberme venido a hacer la pata, como se dice. Te agradezco muchísimo porque yo había pensado en traer otra persona por ahí de más renombre y lo consulté con él y la otra persona, bueno, por X razón no pudo venir. Y entonces digo, qué mejor que, ¿para qué voy a pensar en otra persona si está Rubén? ¿Por qué no le voy a decir? Y Rubén, tranquilamente, vos me podrías haber dicho, no, mirá, yo no, porque yo había pensado en otra. Y sin embargo, bueno, habla de lo que sos vos. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Bueno, en tren de agradecimiento porque uno, este trabajo realmente, si bien lo llevé yo a cabo, pero no hubiese podido haber sido terminado sin el aporte de un montón de gente. Primero tengo que agradecer a Juan y a los chicos de prensa que hicieron posible armar esta reunión y que en realidad yo no quise invitar a nadie en particular porque en el libro hay no menos de 5.000 personas nombradas. Entonces, si yo invito a alguien, por cada uno que invito, quedo mal con 5. Entonces, yo les agradezco que hayan venido. La invitación fue general, o sea, no quise invitar a nadie en particular. Así que les quiero agradecer también la presencia de ustedes y bueno, en tren de agradecimiento con respecto a la producción del libro, Yo, como primera medida, tengo que agradecer a mi familia, mi mamá, que la única vez que fue a la cancha de Flandria fue cuando se inauguró en el año 60, el 9 de julio. Después no fue más a la cancha. Pero, digamos que se comió más de 60 años en la retaguardia, en cierta forma.